A pesar de una campaña mediática que intentó dañarnos la moral, que intentó dañar 10 años de parlamento legislativo, del periodismo legislativo, una campaña que intentó dañar el amor de hombres y mujeres que por mucho tiempo dimos nuestra vida por el periodismo y por el Palacio Federal Legislativo de nuestro país, para nosotros nos complace estar aquí, equipo técnico, el equipo que todos los días salía a la calle al lado de nuestro pueblo legislador, informar que a partir de mañana nosotros, ANTV, saldrá nuevamente al lado del pueblo.